Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, te invita a escuchar en este momento el Evangelio de hoy. Nos disponemos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, del Evangelio según San Mateo. Aquel día Jesús dijo a sus discípulos, cuando ustedes hagan oración, no hablen mucho como los paganos, que se imaginan que, a fuerza de hablar mucho, serán escuchados. No los imiten, porque el Padre sabe lo que les hace falta antes de que se lo pidan. Ustedes, pues, oren así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Si ustedes perdonan las faltas a los hombres, también a ustedes los perdonará el Padre Celestial. Pero si ustedes no perdonan a los hombres, tampoco el Padre les perdonará a ustedes sus faltas. Palabra del Señor. Enseguida, la reflexión para este día. Hoy Jesús nos enseña a orar. Y nos exhorta a que cuando nos dirijamos a Dios, no hablemos tanto como hacen los paganos. Los cuales, aún con su mala vida, pretenden que, con hablarle mucho a Dios, con usar muchas palabras en sus oraciones, Él olvidará sus desenfrenos y sus faltas. Sobre todo, esos sentimientos de rencor que llevan con los otros y que les impide perdonarse de corazón. El modelo de oración que hoy Jesús nos presenta, inicia con lo que es esencial para todo cristiano. Adorar siempre y en todo momento a nuestro Padre Dios. A ese que está en el cielo y obrando entre nosotros. Y vemos que, luego de adorarlo, de reconocer que Él es lo máximo, entonces le pedimos, en primer lugar, que venga a su reino hacia nosotros. Luego debemos pedirle, como nos enseña Jesús, el pan nuestro de cada día. Y como nosotros no somos seres perfectos, tenemos debilidades. Y esas debilidades nos llevan a pecar. Por eso, también debemos pedirle a Dios que perdone nuestros pecados, que perdone nuestras faltas. Pero esto solo será posible, y escúchame bien, si tú también perdonas los pecados de todos los que te ofenden. Porque si tú no eres capaz de perdonar, si el resentimiento o el odio que llevas contra los demás no permite que tú les perdones, entonces no seas hipócrita, dirigiéndote a Dios con la oración del Padre Nuestro, pidiéndole que te perdone tus ofensas. Primero perdona para que seas perdonado. En Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, hemos presentado el Evangelio de hoy. Que todo lo bueno te siga, te encuentre, te abrace y se quede contigo, y el resto, que pase de largo. Feliz día y que Dios te bendiga.